Hola Dios Me cuesta muchas veces El enemigo me ha puesto en sueño Cómo le pegaban a mi mamá Y me quería tomar la mente Para que yo baje el imperio que me hace por la cabeza Yo lo mato Hasta que uno se acuerda que Si no va a hablar Y entregarse a escala No se va La palabra yo dice que Si no es con ayuno de la ciudad Este género no se va, ¿no? Yo lo mato, hermano Yo lo mato y lo tiro al arroyo Y a veces, hermano, por querernos hacerlo Que la sabemos todas y no sabemos nada Antes los ojos de Dios son mucho iguales, ¿no? No porque uno sabe mejor tocar, cantar O predicar, ¿no? Ya queremos que la sabemos todas y no es así Porque el ángel de los ojos del Señor Somos todos iguales Yo espero que hoy en esta noche Se va todo Toda despreción Toda Toda despreción Toda dolor Toda justa Se va a llevar el mundo a Jesús Amén, gracias Amén, gracias Amén, gracias Hermanos, los alentos que sueltan Lo que tiene adentro Tiene el corazón No es nada bueno Como un sacudente Por adentro Por muchos años viví así Por muchos años viví enojado Viví Peleado con mi madre En una punta y en la otra Hasta que el momento llegó a Jesús a mi corazón Y se comienza a entender Que las cosas pasan por ahora No siempre, ¿no? Porque está aquello Que los padres se van a matar Cuando los chicos Los chicos se van a matar Cuando los padres 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 se van a matar